Se ponen a remojar las hojas primero para hacer los tamales, hasta que estén blanditas. El chile de pastilla y los jitomates con cebolla y ajo se van a poner a cocer para preparar el mole para el pollo, para los tamales. Puse a cocer los tomates con chile, son como unos 8 tomatillos y un puñito de chile para ponerlo en la licuadora y esto es para una libra de pollo cocido ya desmenuzado, se prepara antes, para agarrar tiempo. Aquí pusimos a cocer los jitomates con el chile. Mientras está cocinando el chile guajillo con los jitomates por 10 minutos, descongele la carne ya cocida libre y media de puerco, de carne de puerco y la desmenucé para que esté lista para la salsa. Vaciamos los tomates con el chile ya cocinado. Ya vacié los tomates cocidos y los chiles de árbol, vamos a poner a 2 dientitos de ajo y un pedazo de cebolla para que esté listo para vaciarlo en la carne. Y le vamos a poner un tispún de sal, una cucharadita de sal. Ponemos en la cazuela un poquito de aceite de olivo, del que ustedes quieran usar, para poner la carne de puerco en trocitos que ya tenía preparada, cocinada, para ganar tiempo. Lo preparé un día antes. Lo vamos a calentar por unos 10 minutos. Ya que pasaron los 10 minutos de haberla dejado freír la carne desmenuzada, de puerco, en la carne desmenuzada, vamos a vaciar el chile y lo vamos a dejar otros 10 minutos a que se cocine para que agarre su sabor. Y así ya queda listo para poner en las hojas con la masa para los tamales. La salva al gusto y el chile también. Ahora sí, ya que terminamos de cocinarla, que se dejaron más de 10 minutos, poquito más, la dejamos para que ya esté lista para ponerla en los tamales. Vamos a poner ahora para hacerla, la salsa que va para el pollo. Ponemos los 3 chiles guajillos ya cocidos con el jitomate. Y un poco del jugo. Ponemos un pedazo de cebolla y 2 dientes de ajo. Y un tispón de sal, una cucharadita de sal. Y lo licuamos también, igual que la otra salsa. Ponemos aceite, un poco de aceite para guisar el pollo que ya deshebramos. Y lo vamos a dejar 10 minutos, de 10 a 5 minutos, para que se quede doradito y agarre el sabor. Y lo dejamos aquí un rato y luego ya vaciamos la salsa. Ya tenemos aquí la carne lista, ya la dejamos freír un poquito, para que agarre el sabor. Y vamos a vaciar la salsa al pollo deshebrado. La vamos a dejar con 10 minutitos también a cocinar, para que se cocine y agarre el sabor. La sal, si le falta más, ustedes lo pueden poner a gusto. Muchas gracias. Gracias. Y ya está.